Bu, bu, señores, buenas, 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 estamos aquí otra vez en Artista en mi Mundo, lo prometido es deuda, ¿saben quién ha llegado? El Moreno Nice, Dios mío, muchacho, y qué de tu vida, yo pensé que la pandemia había acabado contigo, muchacho, no, tú me diste banda, no sé si fue el COVID que te sacó, o me sacó ni de tu vida, yo qué sé, el dinero, el dinero, y las esposas, me dijeron que te estás cobrando, ya, no digas eso, la gente habla mucho, hoy, eh, para acordarle a la gente que no tenemos relojes, nosotros, eh, estamos flojos de relojes, y de gafas, y de ropa, que se activen de nuevo, que estamos aquí, el Moreno Nice, Moreno Nice, explícanos, qué te trae por aquí, Artista en mi Mundo, de nuevo, otra vez, no, tú sabes que estamos un poco perdidos, la gente está pidiendo, ¿cuándo vas, cuándo vas a volver a grabar con el disco? Sí, sí, me tenían alto ya, sí, me estás pidiendo ahí, Django Rd, Albert el 9, Albert se merece, cumplió año en su día, eh, sí, 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 la comunidad de LGTB me preguntaba mucho por usted, siempre, sí, un saludo para empezar, Norberto Azor, ah, por mí ya, claro, se dice que, que tus labios carinosos lo dejaron abrumado, pero vamos a otra cosa, siempre sale, Morana, ¿qué tú traes hoy para el público? con el que te esperan, la gente de México está loca contigo, un termito picante ahí, grandes mentiras que siempre cuelan, ¿qué te parece eso? como que yo te digo una mentira y pasa, sabiendo lo que es mentira, por ejemplo, te voy a decir una femenina y una masculina, ok, dale, dale con la femenina, la femenina, yo me pongo guapa para mí solita, ¿cómo? mentira, mentira, tú crees que es payaso, eso es mentira, ¿y por qué te dice que es mentira? desde que esa mujer sale de la calle por ahí, le pasa por el lado a dos tigres, a nosotros dos, ese es el raro tipo que estamos, dos tigres con flow, madre mía, le pasó a esos dos tigres por ahí, y él ve, y ella ve que ellos están mirándose, o ellos, o mirando hacia otro lado, ¿cómo tú crees que se sienta? dulce, sí, eso es como que le echaron un balde de agua fría, ella dice, no me quedo bien, no me quedo bien, y ya está, entonces dime si fue para ella, no, no, es para el público, eso es para el público, acuérdate de lo que te estoy diciendo, que no podemos hablar así de las mujeres, que las mujeres se ponen bien para ellas, las mentiras que más me gustan es cuando ellas dicen, yo me pongo bien para mi marido, y porque cuando tú te pones bien para tu marido, en la casa no te pone bonita, te vas a pasar en la calle, para que te veas en la calle, porque en tu casa bonita, quítate el tubo y ponte ese, vamos con la de los hombres, porque los hombres, la de los hombres, la de los hombres, peluquero, la de los hombres peluquero, para que no se malinterprete el asunto, que yo también soy peluquero, vamos a ver, una puntita, dame la puntita, no, no, la puntita nomás, pero que la puntita, que no, que no, si, si, mi amor, la puntita, no, que no te voy a cortar más de la punta, y se le ve entero, y se le ve la punta entera, y al final está rapado, la puntita nomás, y al final está rapado, son identifyos, a mí, en verdad, esas cosas, yo me voy a poner serio, porque hay que poner serio, a mí no me gusta, que hablen mentiras, pero yo creo que, nunca hablan mentiras, los hombres, nunca hablamos mentiras, nunca, nunca hemos hablado, una mentira a los hombres, yo nunca he hablado mentira yo yo nunca nunca he dicho una mentira y esa mentira es lo primero que el hombre dice a la chica nunca nunca vas a decirle la verdad yo recuerdo yo recuerdo que el principio cuando yo cuando yo era golfo el hombre cuando sale a ligar se le olvida que tiene el anillo pues trae dios mío que se quiere cortar la mano yo coloco un chico que la chica le dijo como a la semana y tú cuando me empezó me pensaba decir que las casas mentiras que fueran señores ahora ha pasado algo que yo quiero hacer una pregunta para terminar que estamos terminando mi gente ha pasado algo es verdad que ustedes ustedes los hombres del mundo los hombres como abren un paréntesis como los hombres del mundo y tú de dónde eres del mundo con el mundo celestiales porque soy hombre cristiano si he aceptado al señor gracias a dios pero vamos el tema no me sabe que ahora la gente vamos a hacer un aplauso para el público ya porque sea cristiano no es que no sé las cosas yo sé todo no todo digo sea una cosa del medio acuérdense que viene de abajo yo me voy buscando otro compañero porque aquí se habla el tema de mucha vagabundería que tú no vas a poder algo coherente una pregunta porque las mujeres cuando uno le dice la verdad lo creen a lo mejor porque porque ya cuando le dices cuando le dices la verdad ya le han metido muchas veces no sé mentir o quizás corrijo le han metido muchas veces entonces esa persona de eso eso es del libro esa persona ya tiene un escudo y una coraza en todo el que se llegue ya viene primero que ella conocerlo bien para que le crea la primera mente una pregunta ya para terminar con esto entonces tú crees tú estás diciendo que hay que hablarle mentira a las mujeres yo no estoy diciendo eso si usted es mentiroso miente y si no es mentiroso no miente esa es una gran mentira que usted no es un mentiroso quito de esa tontería van la mentira las mujeres vamos a mentir a los hombres señores coordinen bien sus mentiras porque yo tenía un profesor en la universidad que decía al mentiroso usted lo agarre en la contradicción y las mujeres son expertas con haciéndote una pregunta no contradiciendo nosotros las mujeres son expertas haciendo preguntas y te hacen la misma pregunta de diez mil maneras y te están preguntando lo mismo hasta que tú metes la pata aquí estamos la gente calentón